La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Francisco, San Juan Bosco, el santo de los perritos es San Francisco, San Martín de Porres, antes San Jorjito, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, quería mucho a los animalitos, no me contesta, no, no me contesta mi hija, no me contesta, se me va a perder, ay no, no lo quiero creer eso, ni Dios lo permite, ay no es sagrado por eso, no es que esto no, me va a dar a mí un ataque, déjame asomar, ya que venga, ay virgen, que ya llegue, ay no mi perrito, no, 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 sagrado corazón, no, 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 virgencita, tranquilo, mire estoy temblando, no, no, pero entonces no, mejor no le doy azúcar, no, tantita, no, ahorita de coca, es azúcar, es azúcar, bueno, ya después le doy medio limón, porque no, gracias a Dios te lo pago, mi hija, sí que me lo trajo chiquito, mi hermana Estelita, me trajo bebé, ahí viene, ¿no? Gracias, señoras y señores, a ver, de chiquita, gracias, saludos, Laurita, que sí. ¿Por qué no llega fácil ni plato? Ya sé, no se perdería. No, mi Dios lo permite. Es una espalda, señoras y señores. No, pero no. Si me trae un varón grandísimo. Pero se me suelta la cuerda. No, caíte. Y le vaya bien. No, ni el poche, no. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, linda. El Casolidano dio unos perritos. ¿Plan todos los latos? No. Un French. Muchas gracias. Andale. El Casolidano dio dos perritos que pesaron? No. ¿Es joven alto? No. Le cargo mucho si los ve que no están buscando su hermana. ¿Ya? Sí. ¿Ya dónde es usted? Se va. Ay, 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 los patos. El Casolidano dio dos perritos. No, señorita. No, pues como llevan que la gente sacan sus perros. Se van. Y se van. Si no. El Casolidano dio dos perros. No, no. No, no. El Casolidano dio dos perros. No, no. El Casolidano dio dos perros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.